Buenos días, niños. Estamos en nuestra clase de historia, en nuestra clase número 14, y el objetivo de hoy es reconocer características de América. Ya recordad que estamos trabajando en las clases anteriores sobre las riquezas de América, los recursos de América, los paisajes de América, climas de América. Y ahí vamos a seguir reforzando hoy día lo que son los paisajes de América, ¿ya? Para poder trabajar la guía, entonces, de la clase número 14. Les presento. Entonces, vamos a recordar ¿Ya? Algunos paisajes de América. Entonces, vamos a recordar que los paisajes tropicales existen en América. Primero, vamos a reforzar que América, acuérdense que va de norte a sur, es un territorio muy largo, muy grande, por lo tanto, tenemos una diversidad de paisajes y de climas, ¿ya? Cuando hablamos de paisajes tropicales, vamos a hablar de paisajes en donde abunda mucho la lluvia, ¿ya? Y las altas temperaturas. Puede ser mucho calor, pero también llueve bastante, ¿ya? Y por eso también el paisaje se hace húmedo, lo que provoca que exista mucha diversidad vegetal. Muchos vegetales y también hay mucha diversidad de vida animal, ¿ya? Por ejemplo, este paisaje lo podemos encontrar en América del Sur. ¿Ya? Y ahí hay una fotografía para que veamos un poco lo que es un paisaje tropical. Abundante lluvia, altas temperaturas, diversidad animal y vegetal, y lo podemos encontrar en América del Sur. Tenemos los paisajes templados. Los paisajes templados se encuentran en América del Norte y en América del Sur también, y también se conocen como paisajes mediterráneos, ¿ya? Estos paisajes, los paisajes templados, sus temperaturas son moderadas, ¿ya? No existe mucho calor ni tampoco mucho frío, es una combinación de temperaturas. Eso se llama moderadas, ¿ya? Y también existe una importante variedad de vegetales. Y podemos encontrar bosques. Esos son los paisajes templados, ¿ya? Los encontramos en América del Norte y en América del Sur, se conocen también como paisajes mediterráneos, presentan temperaturas moderadas, ¿ya? Y mucha vegetación también, porque hay sol y hay lluvia. Tenemos la mezcla. Tenemos también los paisajes áridos. Y cuando hablamos de paisajes áridos, vamos a hablar que en estos paisajes no llueve, ¿ya? No significa que no llueva nunca. O sea, de vez en cuando puede que llueva, así como en el desierto florido, ¿cierto? Que tenemos nosotros, que por las lluvias provocó este fenómeno de que en el desierto desciera esta cantidad de vegetación. Ya, en los paisajes áridos los encontramos también en América del Norte, también están en América del Sur, ¿ya? Y aquí casi no llueve y posee muy poca vegetación. No es que no exista, hay, pero la vegetación se adapta a este clima, ¿ya? Entonces no vamos a encontrar grandes árboles ni grandes bosques, sino más bien una vegetación que se adapta a este tipo de paisaje, como cactus, por ejemplo. Esos son los paisajes áridos. Que existen en América del Norte y también hay en América del Sur este tipo de paisaje. Vamos a encontrar distintos tipos de paisajes fríos, ¿ya? Vamos a encontrar el primer paisaje frío, que es el paisaje polar, y que se va a encontrar cerca del polo, ¿cierto? En América del Norte, ¿ya? Y posee bajas temperaturas durante todo el año y las precipitaciones, la lluvia, va a caer en forma de nieve. ¿Ya? Ese es el paisaje frío. Vamos a encontrarnos con otro tipo de paisajes fríos también. que se ubican en el extremo norte y en el extremo sur de nuestro continente, ¿ya? Ahí, si miramos la fotografía, aquí hay ya más vegetación, ¿ya? Hay una combinación entre nieve y vegetación, entre hielo y vegetación, y esa vegetación se llama musgos, que están adaptados, ¿cierto? A vegetación que, a este tipo de clima, ¿ya? Que se pegan como a las rocas. Esos son los musgos y los juncos. Y también se conoce con el nombre de tundra. Se ubican en los extremos norte y en el extremo sur. También nos vamos a encontrar con otro tipo de paisajes fríos. Ya que se va a caracterizar por los bosques fríos, existen estos árboles que van a crecer con ese clima muy frío y con nieve también. Estos bosques se cubren con nieve y los encontramos en América del Norte, ¿ya? Entonces tenemos tres tipos de paisajes fríos que van a recorrer nuestro continente. Y tenemos nuestro paisaje costero, ¿ya? Y cuando hablamos de paisaje costero, son los paisajes que están a la orilla, ¿cierto? De el mar, de los océanos. Su clima es variado, ¿cierto? Hay sol, hay lluvia también. Su clima es muy bien templado. Y existe una variada vegetación, ¿ya? Como en las fotografías que tenemos ahí. Y está en todo el límite del continente. Entre el continente y los océanos. Por toda la orilla. Así que acuérdense que va de norte a sur. Y nosotros nuestro continente borbea con el océano Pacífico. Así que tenemos bastante paisaje costero. En realidad en la orilla. En la orilla hay paisaje costero, pero en el centro es como, en el centro es como, ya, ciudad. Tenemos los paisajes de montaña también. Tenemos mucha montaña. Acuérdense que tenemos diversidad de relieve. Y entre esa diversidad tenemos las montañas, tenemos la cordillera. Ya, y este paisaje está presente en toda América. Ahora, como dice ahí, va a variar según su altitud. Ya existen montañas más grandes. ¿Qué otras? Acuérdense, tenemos la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa. Tenemos Machu Picchu también, por ejemplo. Tenemos una diversidad, entonces, de montañas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar hoy día nuestra guía, entonces, de la clase número 14. Después de haber reforzado, entonces, los paisajes de América, nos vamos a nuestra guía de la clase 14. Tomen su guía y la vamos a trabajar. Características de América. Dice, número uno, observa las imágenes, luego responde. Ahí las milas tienen color, para que ustedes la puedan apreciar mejor. La imagen de la letra A, ¿qué dice? Río de Amazonas, Brasil. Río de Amazonas, Brasil. Y la imagen B, dice... Puerto Viejo de Costa Rica. Puerto Viejo de Costa Rica. Pero no queda bien denigado. ¿Cuál es la miranda? No, la imagen. No, la imagen. La imagen. La imagen. Entonces, observemos el paisaje. Primer. ¿Qué vemos en el paisaje A? En el río Amazonas, Brasil. Descríbame lo que vemos. Vemos un lago, personas con un bote, casitas, cabañas. Y un bosque. Vemos un bosque. Vemos una casa ahí. Y una balsa. Hay un bosque. Hay un bosque. Un bosque. ¿Cómo sería este paisaje, según todo lo que nosotros vimos? ¿En qué tipo de paisaje lo clasificaríamos? Paisaje templado. No, paisaje costero. Costero. A ver... Vamos a recordar. Paisaje tropical. Abundante lluvia, alta temperatura, muchos animales y muchos vegetales. Ah, sería tropical. Después vimos los paisajes templados. Acá está el paisaje templado. El paisaje templado. Temperaturas moderadas. Mírelo. Bosques. Después vimos paisajes áridos. Desiertos. Poca vegetación. Vimos paisajes fríos. Cerca del círculo polo del Ártico. Al extremo norte, al extremo sur. Vimos los que estaban en América del Norte. Esos bosques que se llenan de nieve. Vimos los paisajes... ¿Hay tal paisaje costero? Que tienen playa. Que tienen playa, ¿cierto? Y vimos... El paisaje de montaña. ¿Ya? Eso fue lo que reforzamos hoy día. Y vamos hacia nuestra guía y con la misa. Entonces, la Nú les pregunta, ¿qué tipo de paisaje observamos acá en el... Un paisaje templado. Un paisaje templado, un paisaje tropical. Tropical, tropical. Un paisaje costero, un paisaje frío. ¿Cómo es nuestro paisaje de la letra A? Tropical. Más bien tropical, ¿cierto? Fíjense que en Brasil se caracteriza por mucha lluvia, pero con... De eso ustedes en las plazas anteriores también ni a Brasil contaban de que estaban bañando y de repente llovía. Eso pasa en Brasil. Dice, ¿qué tipo de paisaje se observan en las imágenes? Señala sus nombres y descríbelos considerando sus principales características naturales y culturales. Entonces, paisaje A. ¿Es un paisaje? ¿Es un paisaje? Niños. Tropical. 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 Ya, piensa en lo que vamos a escribir. Defínalo, descríbalo. Un paisaje tropical. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de este paisaje? Que tiene muchos árboles. Ya. Tiene muchos árboles. ¿Qué más podemos decir? Vamos completando nuestra guía. Tiene un lago. Un río. Un río. Un río. Sí, siempre me confundo con el río y el lago. Tiene un río. ¿Qué más podemos decir? Todo lo que ven. Descríbanme el paisaje completo. Todo lo que ven. Porque ahí dice, considerando características naturales y también culturales. Dentro de los culturales podría entrar entonces. Eso, exactamente. Es una escala. Una casa. O casas. También hay con unos botes. Botes. Bien. Unas canoas. ¿Canoas le ponemos canoas mejor? Bien. Así, canoas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo será este paisaje si tiene tanta vegetación? ¿Qué más podemos decir? Si es tropical, como dicen ustedes, ¿qué más podemos decir? ¿Tenemos altas cosas para decir? Que llueve. 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 Exactamente. Porque si no lloviera, ¿y llueve mucho o llueve poco? Mucho. 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 ¿Cómo nos damos cuenta que llueve mucho? Porque hay muchos árboles y además está muy... Bueno, hay mucha vegetación. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Mucha fauna animal. También, ¿cierto? Muy bien. Y en los países tropicales siempre llueve con calor. Exacto. Entonces, ¿ponemos calor? Sí, porque si ustedes se fijan, las personas están como con ropa, con polera. Así que tiene que hacer calor. Temperaturas, entonces. Temperaturas. Valerosas. Y húmedas. ¿Ahí? ¿Algo más? Vayan llenando ustedes su guía. Paisaje B. Puerto Viejo, Costa Rica. ¿Qué paisaje es este? Tiene arena, costa. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí es paisaje. Muy bien. Costero. Costero. Sí, es paisaje costero, ¿cierto? Paisaje... Ahí sí. Paisaje... Costero. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es lo que vemos? Un barquito, un botecito. ¿Ya? Pero díganme lo naturalista primero. Ya. ¿Qué tenemos lo otro? Como un palmero. Palmera. Palmera. ¿Ya? Un lago. Un... No. Playa, playa. ¿Playa? Al fondo se ven como unas montañitas. Montañas. ¿Qué más? ¿Cómo será el clima? La lluvia, la vegetación, los animales. ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? Hueve mucho. Tiene un río. ¿Qué es el mar? Ah, mar. ¿Cómo es la temperatura? ¿Qué se llama? Debe llover mucho. Ya. Lluya. Lluya. Piensen en un paisaje costero. ¿Llueve mucho? ¿Cómo es la temperatura? Cuando ustedes van a la playa. Calurosa. Para mí depende del lugar porque no todas las playas es caluroso. Ah, no, pues. Pero entonces, ¿qué podemos decir? Sí, depende del clima. Pero ahí es Costa Rica. Ah, sí, pero ahí es... Costa Rica, chévere. ¿De cuál tiene que ser el color? ¿El amor? ¿Sí? ¿Escuché que alguien venía o no? Sí, la de más. Hay animales... Ya, ahora ponemos... ¿Qué más? ¿Qué vemos? ¿Hay botes, dijeron ustedes? ¿Botes? Animales acuáticos. ¿Cómo? Animales acuáticos. Animales. Ah, ya. ¿Cómo nos llamamos eso entonces? ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a ver en Costa Rica? ¿Puede haber en Costa Rica en esas costas? Aguas cristalinas. Aparte de peces, ¿qué más puede haber? ¿Vamos respondiendo a su guía? Creo que... ¿Compleca su guía? Bueno, ¿ya escribieron o no se espero? Para que avancemos a la dos. Yo escribí... Tiburones. Ballenas también. Tienen... Pero ahí está con la... A veces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, me confundí. No, no, debe ser. Ah, pero pusimos muchos animales. El río Amazonas, pienso en Brasil. Le agregamos algo más. ¿Número? Ahí le puse más cómodo. ¿Y peces no le agregamos? Mucha vegetación. ¿Matías, Gamboa? Peces. Ya, espérenme. Mucha vegetación. ¿Qué? Mucha vegetación. Peces. Peces. ¿Estamos listos? ¿Avanzamos a las dos? Sí. Sí. Podemos avanzar a las dos. ¿Ya escribieron, niños? Sí. Damián León dice que sí. Sí, mis. Ya, vamos con las dos, entonces. Ya, número dos. Ay, a mí se me quedó ahí. La voy a tirar para abajo. Espérenme un poquito. A mí sí se me ve. Ya, número dos. Dice, observa la imagen, luego responde. Ya. Lago Titicaca, Bolivia. Esta es la isla Uros. ¿Alcanzan a ver la imagen? Yo se las voy a mostrar, se las quiero mostrar. Sí, sí, la veo. Sí, que les quiero mostrar algo acá. Es una isla de verdad maravillosa. Quiero que la conozcan. ¿Por qué vos estás a Bolivia? Sí. Yo fui a Bolivia también. Espérenme. ¿Ven la pantalla, niños? Sí. Ya. Sí, mí. Sí. 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 Gracias. Gracias, Perú. Es hermoso. Ya, esta es otra isla, pero lo que quiero que ustedes vean es cómo la gente vive ahí. Es bonito. ¿Por qué esa es la fotografía que yo les coloqué ahí? Me quedo un poquito. Mira. Esta es la razón principal de mi visita a Apuno, el lago Titicaca. De hecho, es el segundo lugar más visitado de Perú después de Cusco. Lo que ven detrás de mí no es mucho del lago porque Apuno solamente entra una unita. El agua es enorme. Es el segundo más grande de Sudamérica y tiene más de 8000 kilómetros cuadrados de extensión. Es compartido con Bolivia. También es el lago navegable más alto del mundo. Estamos a 3,812 metros de altura. La atracción principal son visitar algunas islas naturales y flotantes que hay en el lago y es exactamente lo que voy a hacer. Para que ustedes vean que ellos viven ahí flotando. Las islas flotantes de los Uros son uno de los lugares que más me gustó de Perú. Es muy interesante conocer una forma de vida tan especial. La gente de los Uros habla Aymara y Kamisaraki significa hola. Kamisaraki. 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 Miren el suelo. Bienvenidos a Titi Marca. Cada isla tiene un nombre y la isla se llama Titi Marca, ¿no? El pueblo de Jumbo. ¿Niños ven el suelo? Sí. Es como de paja. Es de caña. Es de caña. De ahí les cuento, pero veanlo, miren. Es como un colchón, por tanto. ¿No? Mira. Sí, la verdad está bueno. Se siente bien, mi cuerpo. Ah. Me cuenta Manuel que en el agua a esta altura tiene como 20 metros de profundidad, la isla tiene unos 3 metros de grosorio, está obviamente anclada y aproximadamente cada 15 días le renuevan, no le renuevan, sino que le agregan otra capa de totora, que es esta planta que sirve tanto para construir las islas como para hacer las balsas y hasta de comida. Esta planta, llamada totora punca, ha crecido acá en el lago casi por siempre, y esta raíz en un momento determinado llega a ser como un corcho y flota, el primer base tiene que ser un metro, un metro de totora fresca, sobre el kilo, las casas van sobre mastotora, esta es la casita original. El presidente de la isla tiene hijos, tiene 4 hijos, entonces él tiene que mandar a la escuela, tenemos que construir un padre, un taxi, un taxi, un taxi, un taxi, un taxi, un taxi, ok? y aquí está la chapa, aquí está el huevo, no, este es el huevo de la chapa, el otro huevo es un poco más grande, el huevo de la chapa, el huevo de la chapa, el huevo de la pano. Aun en estas islas que están tan apartadas llega la modernidad y tiene su pan en solar. Tan tan, tan 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 tan. ¿Aquí vives tú Olga? Sí. ¿Una pan más fría? Sí, tenemos que dormir varios con mis hijos bien juntos. Ah. Vamos a sentir mucho tiempo. ¿Y no te interesa vivir en la ciudad? No, no tenemos plata para comprar en casa, mucho plata. Cuando pesca nos vamos a hacer truque con papas, con quinoas, ya lo que nos falta vamos a comprar al mercado. Mi esposa es una oficina, así tiene que hacer trabajo para la isla, ver que esté limpio. Miren, este es el mirador que los suros lo usan para dar avisos o comunicarse con las otras islas. Desde aquí se ve, pues no todo, porque la verdad son más tantas, son más de ochenta islas las que hay, que olviden principalmente del turismo que los visita. Si se pelean o se divorcian, parten la isla y las separan. Y si quieres hacer una nueva isla, tienes que ir a la cola. Antes de vivir en estas islas flotantes, los suros vivían en sus balsas como esta. Miren, aquí se ve su casita y aquí, este era prácticamente pues su lugar, aquí vivían. Me compré este parquito de Totora que se los voy a regalar, viajeros. Aquí en los comentarios les dejo la trivia para dárselos. Espero tener presupuesto para que sea cualquier parte del mundo, pero aún no lo sé. Este, y bueno, pueden comprar aquí artesanía con la gente local. Por favor, no les regateen porque es su artesanía, entonces los precios digamos que son fijos y no es nada caro. Por diez soles me dan aquí un paseíto en esta increíble balsa de Totora. Y vengo solo porque los otros turistas americanos que estaban en la isla no quisieron. Y está increíble, toma seis meses hacerla y tiene una vida de dos años. Está padrísimo, además tiene dos pisos. Y dice don José que luego los hijos la agarran y se van de noche romántica o de día romántico con la novia arriba de aquí. Don Juan, esto está muy difícil. Hombre, ya me acepto a vivir aquí con usted don José. Sí, puedes vivir un año, dos años, tres años. ¿Hasta qué? Un ureño, un urológo. Cántese una canción, don José. ¿Una de Vicente o qué? Uta, 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 uta. Ya, niños, ahí les mostré parte de la isla que está acá en la guía. ¿Ya? Dice, ¿de qué modo las personas se han adaptado a las condiciones naturales de este paisaje? Y si se fijan ustedes, lo que vemos en la fotografía y lo que vimos en el video... Se adaptan como en unas panzas. Ya, ellos tuvieron que adaptar todo porque son islas que están al medio del lago Titicaca que flotan. ¿Vieron? ¿Se fijaron en el suelo? Sí. Sí. Sí, nos fijamos. Sí. Entonces, ahí ustedes en el video, el caballero enseñaba cómo ellos anclaban... Les quiero mostrar algo. ¿Anclaban? ¿Me ven? Sí. ¿Ven lo que tengo en la mano? Sí. Sí, sí. ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 Estaba allá de la isla de Uros. ¡Ah! ¡Mira! En la balsa. ¡Oh! ¡Ah! ¡Taxi! ¿Qué le llaman ellos? ¡Ah! ¡Taxi! Ellos lo tejen. Ellos lo tejen. Ellos lo tejen. ¿Porque lo trasladan a la gente ahí? Es un texto, María. Ellos tejen estas balsas, tejen las casas, tejen el suelo. ¿Se fijaron? Sí, sí. Y entonces, ellos no, en condiciones normales, ¿cierto? Uno no puede vivir en un lago. Entonces, ¿ellos qué tuvieron que hacer? Tuvieron que adaptarse. Que adaptaron todo para poder vivir ahí. Ahora, ellos, si ustedes se fijaron en la persona que estaba viajando y mostrándolesla. Sí. Mostraba que ahora, hace poco, ellos tienen paneles solares. Así que, ¿tienen electricidad? Antes no tenían. Ahora, ¿pueden tener electricidad? Gracias a los paneles. ¿Ya? Entonces, dice la pregunta, ¿de qué modo las personas han adaptado a las condiciones naturales de este paisaje? Explica. ¿Qué han tenido que hacer para poder vivir ahí? Han tenido que hacer, hacer sus propias islas y hacer sus propias casas. Con la pena. Díganme, yo respondo. Han tenido que hacerse cargo de casi todo de lo que ahora tienen. Han tenido que hacerse cargo de hacer una reconstruibilidad. Bueno, ellos viven con esto. Ellos viven con esto, con la artesanía. Con el turismo. Que la gente toma un bote y va a visitarlos. Y las mujeres tejen distintas cosas como esto. Y uno les compra y con eso ellos viven. Ya, si no viajan en los botes, van hasta la ciudad. Que es Puno. Y ahí en Puno hacen trueque. ¿Qué significa trueque? Como que intercambio. Intercambio. Ya, ahí no tienen dinero. Y como vieron, se alimentan con los animales que ellos crían ahí. Entonces, han tenido que construir sus casas. ¿Qué más han tenido que hacer? Para adaptarse a las condiciones. Porque acuérdense que llueve, que están en un lago. Hay agua. ¿Qué han tenido que hacer? Los escucho. Lo vimos en el video. Y podemos observar la imagen también que la ni les puso ahí. ¿Qué han tenido que hacer? El suelo. Para poder. Ya. Eso. Han tenido que construir sus casas. Tejer el suelo. Para poder anclarse. Al lago. Ahí el caballero, si se fijaron ustedes, mostraban que ellos de vez en cuando van renovando. Eso se llama totora. Y ojo que la totora sirve para construir sus balsas. Sirve para construir sus casas. Para construir. Y para el suelo. Y también para alimentarse. Porque ellos toman una varita de totora. De hecho, yo la probé. ¿Es rica? Es como sabor a apio. Es como el apio. Es como en el apio. Sí. Es como ensalada. Es como fresco. Entonces ellos sacan la totora. La pelan. Se pelan. Y se la comen. Por eso también se alimentan. Es como que... Como que cuando uno de repente tiene gana de comer zanahoria. Saca una zanahoria y se la come. Sí. Es como ellos hacen eso con la totora. Así que sirve para harto. La ocupan bastante. Y de hecho, todo el entorno. Si ustedes se fijan ahí en la fotografía. Todo eso cafecito que está alrededor es totora. Totora que crece ahí en el lago. Y que tienen que ir a cerrar. A cortar, exactamente. Hoy cuando sean grandes niños y tengan la oportunidad vayan. Porque es impresionante estar ahí. Qué chico. Porque uno... Sí. Sí existe. Los peruanos son... Los peruanos y los bolivianos son bien cuidadosos con su naturaleza. Con su paisaje, con su entorno. Y ellos lo cuidan bastante. Y... ¿Cómo se llama? Y es súper impresionante bajarse ahí y pisar eso. Porque tú estás flotando. Como que no estés hundiendo. Pero no, no te hundes. Porque... Acuérdense que el caballero mostraba que tenía... Es una base de hartos metros que tienen para poder... Y es súper firme. Entonces la amarran, hacen nudos. Y la tienen... Y la tienen que poner de una forma especial. Para que cuando uno pueda caminar. Y no hundirse obviamente. Y para que se mantengan las casas. Se rompan. Sí, porque si... Yo una vez hice un experimento. Que había colocado los palos del agua entrelazados. En el agua. Pero nunca se separaron. A menos que yo le tirara mucho el aje. Ah, viste. No se separan. Exactamente. Eso mismo pasa. Y acuérdense. Eso también tiene que ver con la fuerza. Con lo que hemos estado trabajando en ciencias. También tiene que ver con fuerza eso. La disposición de la Totora en este caso. Como se va colocando. Va haciendo que sea firme y duro y... Con el papelito. Con el papelito. Con el papelito. Exacto. Con el papelito. Con el... Con los libros. ¿Se acuerdan? Lo que hicimos en ciencia con los libros. Con los libros. Con los libros. Y... Exactamente. Sí. Ya. Sigamos respondiendo entonces. Han tenido que construir sus casas. Tejer... Ay, no sé qué puse acá. Tejer. Ah, tejer al suelo para poder anclarse al lago. ¿Qué más han tenido que hacer? Construir balsa. Bien. Eh... O construir su ciudad. Su propia ciudad. Ciudad. Sí. Su propia ciudad. Las casas. Las balsas. ¿Se fijaron? Había un mirador. Yo también me subí a ese mirador. Uno se sube a ese mirador. Y puede observar cuando viene gente. Porque igual la gente los visita. Mmm. Hay gente que los visita. Y la idea es que cuando uno vaya igual poder llevarles cosas. Porque ellos están apartados de la ciudad. Sí. Yo les llevaría un termo. De hecho yo les llevé a los niños. O sea, no. Yo no les llevé. Porque yo nunca había ido. Era la primera vez que iba. Y tenía unos dulces. Yo de menta. Y los niños querían que yo le... Querían probarlo. Y ese yo le vi. Y era como una atracción para ellos. Esos dulces. Era como lo máximo. Porque nunca habían probado esos dulces de menta. Los niños. Seguramente. Nunca van a volver a ver ese sabor. Y después les le cuentan a sus hijos. Y le dijeron. Una vez. Una señora llamada Missilia. Me dio un dulcecito de menta. Y sabía como... Muy raro. No sé. Y... Y... Pero bueno. Se lo comían. Pero sabía rico. Y seguramente como usted probó la... Su comida. Y yo también. Probar. Sí. Es inolvidable. La verdad es que es inolvidable. Han construido su propia ciudad. Entonces. Tazas. Balsas. ¿Qué más han tenido que hacer? Niños. ¿Qué vimos en el video? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se visten? Han tenido que... ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Bien. Dejen. Sí. Tus ropas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Se alimentan cómo? Se alimentan de mis... Dígame. De los animales que... Cachos. Se alimentan. De los animales que... Se alimentan. De los animales que crían. Ellos tienen ahí... Tienen ahí... Tienen ahí... Tienen ahí... ¿Cómo se llama? Patos. Tienen pollo, gallina. Aves. Es... Es como que lo que más comen son aves. Mi papá no lo corta el pollo. Yo lo voy a comer. Seguramente solamente... Perdón. Se lo voy a comer. Ya, vayan completando. Entonces, ¿de qué modo las personas se han adaptado a las condiciones naturales de este paisaje? Han tenido que construir sus casas, tejer el suelo para poder anclarse al lago, han construido su propia ciudad, casas, balsas, tejen sus ropas, se alimentan de los animales que crían. Ah, y también... También de... ¿Cómo se llamaba lo que hacían ellos? Eh... Cuando iban a la ciudad... La artesanía. La artesanía. La artesanía. La artesanía. Viven de... Turismo. La artesanía y turismo. Sí, porque ellos te cobran por pasearte... Por la isla, porque viste, escucharon ahí que eran más de 80 islas las que son... Las islitas chiquititas que están así una al lado del otro. Viven de la artesanía y del turismo. Más de 10 o más de 80, ¿no? ¿Ah? Más de 10. Más de 80. Oye, tío. Es que yo no soy de 10. Con pura islita. Es que el lago... Lo escucharon que era el segundo más grande de... De Perú. ¿De América? De Sudamérica. De Sudamérica, de... Y es uno de los lago más importantes del mundo. Es... Acuérdense que yo les conté la otra vez que era... Atravesaba Perú y Bolivia. Es súper grande. Es súper grande. Entonces, ahí hay más de 80 islas. Se llama Uros, el lugar. Y cada isla tiene un nombre. Ya, el tema dijimos que ellos como no tenían plata, entonces, ¿qué hacían? Sí. Iban a la ciudad y vendían... Y intercambiaban, señor. Intercambio. Intercambiaban, por ejemplo, un juguetito de eso. Por, no sé... Algo también pequeño, del mismo tamaño. Mira, un juguete de madera por una casa. Bien, está. Muy bonito. Ya, entonces. Han tenido que construir sus casas, tejer el suelo para poder anclarse al lago. Han construido su propia ciudad, casas, balsas, tejen sus ropas, se alimentan de los animales que crían, viven de la artesanía, del turismo y del intercambio. ¿Está bien? ¿Algo que quieran agregar? No. Ya. Dice la letra B. Ese modo de adaptación, como ellos viven, como se han tenido que adaptar al lugar. Nos preguntan, ¿se parece o se diferencia del modo en que se ha adaptado tu comunidad al paisaje que habita? Se diferencia. Ya, ¿por qué se diferencian? Porque nosotros tenemos que... Necesitamos máquinas para construir casas. Necesitamos... Oh, sí. Sí. Tenemos... Necesitamos... Necesitamos... Para... Para... Para pagar. Tenemos... Diferentes comidas. Ya. Vamos viviendo entonces. Se diferencian... Porque... Vivimos... En... Una... Ciudad... Construida... Por... Máquinas dijo. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? O... Que... Utilizamos dinero. Tenemos... Tenemos... Tenemos diversas comidas. Por... Por ejemplo... Fideos con... No sé... No sé... Salsa... Y... Después... Una diversidad de alimentos. ¿Qué? ¿Dónde los conseguimos? En el supermercado. ¿Dónde más? El suelo está hecho de cemento. Una de... Un... Está hecho... Un... Está construido... Y vemos... Construido... De... Madera... Cemento... No está encima del agua. No está encima del agua. No está encima del agua. Hay... Debajo... Debajo de nosotros hay tierra. Hay... Hay algo... No está explotando. Eh... ¿Qué más? Ustedes me van diciendo... Yo voy comentando lo que ustedes me dicen. Eh... Venimos... Eh... Tenemos... Calefactores... Eh... Así algo que nos da calor. Porque... Porque allí... Decían que... 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 Tenían frío. Hacía frío. Aquí tenemos... Y ojo que vamos al hospital... Porque ahí tenían... Sí... Vamos al hospital también. Sí... Vamos al colegio... En auto... O a pie... Depende de donde estén acá. Sí... Ah... Tienes razón... Calefacción... No... Eh... Viajamos... En auto... Hay un accidente... Eh... Ehhh... 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 Tenemos electricidad. ¿Cómo? Sí... Tenemos electricidad... Y hay dos... Tenemos electricidad... Eh... Eh... Tenemos... Eh... Sí, tenemos calles, tenemos celulares, comunicaciones, tenemos hartas cosas porque yo tenía, ustedes saben que yo siempre tengo un espejo, ¿cierto? Sí, yo tenía mi espejo y lo único que tenía era quedarse con mi espejo, ¿por qué no lo tenía en el espejo? No, porque también había un chanchito en la portada que se movía ahí, literalmente. Lo único que tenía era quedarse con mi espejo y con mis pinches, con los moños, como que todos les llamaban a la cancha. A mí me encantan esos moños. ¿Y cuando vuelvo al colegio me presta uno? ¿Cómo? Cuando vuelvo al colegio me presta uno de sus pinches. Bueno. Son como nosotros, los alumnos. ¿Qué más, niños? ¿Está bien ahí? Dijeron que van a firmar un colegio. Sí, no, sí van. Se trabajan. Se trabajan y se les da dinero. Ya miren, Leo. Podría ir a la escuela. Hay sillón, cama. Se diferencian porque vivimos en una ciudad construida por máquinas, utilizamos dinero para comprar, comemos una diversidad de alimentos que los conseguimos en el supermercado o feria. Pero feria, almacén también tenemos nosotros. Feria, a ver, en el supermercado, feria o almacén. Me puso en horno, puso como. ¿A dónde? A ver, Leo, de nuevo. Se diferencian porque vivimos en una ciudad construida por máquinas, utilizamos dinero para comprar, comemos una diversidad de alimentos que los conseguimos. Seguimos en el supermercado, feria o almacén. Está construido de madera, cemento, losa, no está encima del agua. Vamos al hospital, tenemos cómo calefaccionarnos, viajamos en auto o a pie, tenemos electricidad, existen calles, edificios, tecnología. Está bien. Pensé que era horno. ¿Está bien? Pensé que era horno. ¿Algo más que agregar? Nomis. ¿Le gustó la isla? Nomis. Sí, volví. ¿Le gustó la isla de Urón? Sí, yo digo que mantienen la tradición desde que todos antes seguíamos. O sea, nosotros cuando éramos mapuches también hacíamos casas de paja. Ah, los pueblos originarios. Muy bien, Matías, ¿cierto? Ellos, lo que les decía yo, ellos son súper respetuosos con varias costumbres, los peruanos y los bolivianos, con varias costumbres de sus raíces. Yo digo que son más humanos que nosotros. Sí, tenemos que aprender hartas cosas de ellos. A veces la gente acá dice, oh, los peruanos, oh, los bolivianos. Resulta que ellos nos enseñan bastante del respeto a la cultura, respeto a la naturaleza. Tenemos que aprender bastante de ellos. ¿Puedo volver a ustedes? ¿Ya escribieron la respuesta? Sí. Sí, Miss. Ya voy. Deje de presentar. Sí. Gracias.